Y la Unión Eléctrica prevé afectaciones al servicio eléctrico durante el día y la noche de hoy por déficit de capacidad de generación. Tenemos un fragmento de las palabras del director técnico de la entidad esta mañana en la revista Buenos Días. Va a haber afectaciones al servicio eléctrico en todo el día. La magnitud, por supuesto, va a depender de la demanda. La demanda, por supuesto, es variable en el tiempo. En el mediodía hay mayor demanda y, por supuesto, en la hora de la máxima demanda también hay mayor demanda. Por tanto, la afectación dependerá del comportamiento de la demanda en función de la disponibilidad que estamos teniendo. Siempre hemos explicado que en estos meses existía la probabilidad de que ocurrieran situaciones como la que ocurrió ayer, como la que está ocurriendo hoy. Tenemos fuera de servicio un grupo de unidades que están en mantenimiento, incluyendo la termoeléctrica de Guitera, que es una de las unidades más grandes del sistema. Y también tenemos otro grupo de unidades, tenemos cuatro unidades que también están fuera de servicio por avería. Y bueno, la coincidencia de esto, y también coincidió con que tenemos un grupo de emplazamiento de la generación distribuida que están fuera de servicio, porque no se pudo garantizar el combustible necesario para su funcionamiento. Y entonces la coincidencia de estos tres fenómenos trajo como resultado que se afectara el servicio eléctrico desde las 3 y 50 minutos de la tarde hasta la medianoche, donde sí fue posible cubrir la demanda y ese comportamiento se va a mantener en el día de hoy. Ya en el día debe empezar un proceso de recuperación de la disponibilidad de los emplazamientos de generación distribuida que están fuera por combustible, que en el tiempo, o sea, en el transcurso del día puede ir mejorando, pero todavía tenemos un grupo de unidades que están en mantenimiento, las que habíamos explicado, incluido la termoeléctrica de Guitera, y otras unidades que sí están en avería, que se está trabajando en la solución de las mismas para poder incorporar nuevamente el sistema a la mejor brevedad posible, pero la condición para el día de hoy es que debemos tener afectación al servicio, bueno, ya comenzaron desde las 6 y 12 minutos de la mañana, y van a mantenerse durante todo el día. La afectación máxima del día en la noche de ayer fueron 524 MW, y estamos estimando que para el horario pico del día de hoy, que es la condición donde la afectación va a ser superior, vamos a tener una afectación estimada en 581 MW, ya en la hora de la máxima demanda.